Perdido, que se la pasen fantástico. Para eso que viene ahora, voy a necesitar de su ayuda. Pero permítanme antes un trago de amargo licor. Yo sé que todo el mundo habla de la belleza tapatía, pero a mí me conquistó a la belleza sonorense. Y voy a necesitar de la belleza sonora. Así que quiero que sepan que este es mi colegio. Y esta canción que viene ahora, recién hablaba del nuevo disco que grabamos, que son un montón de ilusiones, ya son canciones nuevas básicamente. Pero el disco Tic Tac creo que tenía la premisa, era muy clara y esta fue la canción que de alguna manera se dio el puntapié inicial de este partido. Y Tic Tac habla exactamente de que todo puede cambiar en un instante. A mucha gente le ha pasado todo. Con esta canción, me encantaría que cantemos juntos el trino. Es muy simple, muy fácil. Y si lo hacemos juntos todos va a tener mucho sentido. ¡Gracias! Nunca es lo que parece 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 Eso es, eso es. Cuando llegué al momento canten así, a toda madre. ¡Gracias! 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 Nunca es lo que parece 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!